A la justa asisten atletas de todos los territorios del país, incluidos los miembros de la selección nacional que puntean por sus lugares de origen. Cienfuegos aspiraba a participar con ocho muchachos de la Academia Provincial, además de los que están en la capital, pero tras una rebaja en la cuota de participación, solo presentará a tres juveniles y dos escolares, todos atletas de perspectiva inmediata. Los principales rivales de los nuestros son Matanzas y La Habana, sin descartar a otros con varios primeros en el equipo Cuba. El propósito es retener el cetro, aunque a la menor plantilla se suma la sensible baja del monarca panamericano Francisco Romero, quien no estará en la competencia. Los heridos principales es estar entre los primeros lugares en el campeonato y promover al equipo nacional la mayor cantidad de veces posible de los apis que tenemos aquí en la provincia. Yo quiero subir para el equipo nacional, mi meta, y después ganar mi single. Darlo todo, ganar, aparte de que he hecho el mejor tiempo en el Lego, y ya cuando voy a darlo todo y ganar. No estoy nerviosa porque sé que hice un buen tiempo, mi recómetro ya pienso bajarlo, ya lo voy a dar todo. Incluso estoy ansioso por hacer ya la prueba. Los muchachos que tenemos aquí en la provincia que van por primera vez a la competencia, han hecho una buena preparación hasta la fecha, y van a dar lo mejor de ellos por obtener el mejor resultado posible. Pese al optimismo y los deseos de competir, la participación de Cienfuegos está en la cuerda floja. Sí, estamos hasta este momento en peligro, no hay transporte para ir a la competencia. Vamos a ver qué sucede en lo que queda el resto del día, porque mañana se entra a la sede de la competencia y hasta este momento no tenemos que ir a la apariencia. Es algo complicado decirle al muchacho que después de que ha hecho una preparación y ha soñado con participar en esa competencia y entrar al equipo nacional de que no va a poder participar en la competencia, por el simple hecho de que no hay un transporte para ir a la competencia. Es duro. Un ergómetro o remorgómetro es una máquina para realizar una simulación de la acción de remar con propósito de realizar ejercicios o entrenar. La remorgometría ha llegado a establecerse como un deporte aparte, además de ser un ejercicio básico para el entrenamiento de los remeros. En esta modalidad, Cienfuegos sostenta seis títulos nacionales. Deportivas, Carlos Ernesto Chaviano, Norizur.